La recuperación, este me está representando la técnica en voleibol, porque la técnica en fútbol la representa otro muñequito. Aquí a este lado me está representando la parte táctica, pues una parte del cerebro, la parte física, el corazón. Aquí me está reflejando toda la parte de la recuperación que hacemos con masajes, con estimulaciones eléctricas. Este es el ícono de estiramientos, este es el ícono de la preparación teórica, hay un tablerito allí. Preparación teórica y psicológica, me representa la competencia, me representa las valoraciones y estos íconos que están acá. Ahora, si el profesor que está viendo este video es de voleibol, por favor le pido un favor grande, grande, grande. Que si falta algún contenido acá, porque yo no soy el experto en voleibol, lógicamente para mí no falta un contenido. Porque son muy parecidos, son prácticamente los de fútbol, los de baloncesto son los mismos, simplemente cambia algún muñequito por el balón. Aquí tenemos el método analítico global y mixto, intensidad baja, media, alta y aquí tenemos tiempo. Entonces con esto podemos hacer bloque 1, calentamiento. Aquí que hace, calentamiento. Esto es un formato general, calentamiento. Pero mire, de lo general ya tenemos una estructura de lo que vamos a planificar. Porque uno cuando planifica, uno planifica general y después ya busca los ejercicios. Método global, intensidad, la flechita está para abajo, baja, 10 minutos. Aquí me dice que vamos a traer este bloque, vamos a traer la técnica, metodología analítica, intensidad media, 10 minutos. Táctica, global, intensidad media, 15 minutos. Táctica, global, intensidad alta. Mire, aquí de una a otra, cambió la intensidad alta, 15 minutos. Y aquí tenemos recuperación, método global, intensidad baja, 10 minutos. Sencillo, hacemos una sesión, tenemos una sesión programada a nivel general. Ahora, me imagino que a ustedes les ha pasado entrenadores que están, se encuentran un amigo, digo, oiga, usted que sabe de entrenar, ¿por qué no me manda una sesión de entrenamiento? Pues usted se la manda a nivel general, amiga. Trabaje 10 minutos de calentamiento, 10 de técnica, táctica esto y listo. Y simplemente le tomamos aquí una foto. Aquí colocamos la fecha, la categoría. A esto le tomamos una foto con la tijerita. Acuerde la tijerita mágica que tenemos acá. Simplemente le tomamos la foto y se fue esto ya. Convertido en una foto oficial. No guardamos esto, bueno. Bueno, ¿qué más tenemos acá, profesores? Por acá tema, intensidad. Esta es la que vimos ahorita, esta es la intensidad. La lista, calendario y competencias. Simplemente aquí colocamos las competencias. Le damos un color y una letra. A de oficial y, no, O de oficial, pero grave. O de oficial y A de amistoso. Entonces, cuando usted miren acá, mire, esta es oficial y corresponde a esta competencia, Copa del Sur. Y aquí nos va arrojando toda la información. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, aquí tenemos, bueno, lógicamente cuando este programa lo adquiere alguien, nosotros lo personalizamos acá con el nombre. Listo. Bueno, si usted ha llegado hasta aquí porque le ha gustado mucho la información, espere que falte otro poquito. Los invito a que se suscriban al canal. Mire, Darío Nieva nos ayuda muchísimo, mucho, mucho. Mire, yo le estoy dando una información valiosa y gratis. Entonces, a nosotros nos ayuda mucho que ustedes compartan, que se suscriban al canal, que den cualquier comentario. Entonces, aquí les voy a compartir unas cosas. Entonces, hablamos del, que el entrenador, que los entrenadores dicen que los deportistas, ah, es que estos muchachos son integral, integral. Pero, ¿los entrenadores sí son integrales? ¿Saben planificar? Le pregunto. ¿Sabe planificar? O sea, no estoy diciendo que sea el experto, pero ¿tienen noción en planificar? Bueno, aquí tengo este papelito por acá. Maneja Excel. Es una herramienta muy sencilla de manejar. Maneja Excel. Maneja PowerPoint. Maneja Word. Excel para la estadística, para números. PowerPoint para las presentaciones. ¿Hace presentaciones? ¿Están a capacidad de pararse frente a un público y dar una charla, una presentación? Pues prepárese, porque usted es entrenador, tiene que reunir los papás, los, y todo esto, y dar unas conferencias. ¿Listo? PowerPoint. Maneja Word. En Word es donde vamos a construir el libro. Es muy sencillo y después lo convertimos en un formato PDF. ¿Sí maneja eso? Ahora, planifica. Bueno, conocimientos, lógicamente debe tener conocimientos del deporte que maneja. Planifica. Es la base de todo. Planificar. ¿Qué más tengo por acá en este papelito? Bueno. Debería de manejar un programa de diseño. ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea, ya este Darío complicó las cosas, hombre. Entonces, ¿qué programa? Pues yo le... Mire, yo tengo acá un programita. Venga, ¿dónde está por acá? Bueno, acá. Este es Corel Draw. Corel Draw. Este programa lo manda a instalar. Y es un programa de diseño. ¿Por qué? Porque usted necesita diseñar fotos, ejercicios, cosas. Usted las diseña acá. Este es un programa de diseño. Mira acá. Este es un programa donde se hace todo. Yo hago los diseños acá. Lo tuve que aprender a manejar por necesidad. Pero es muy importante porque yo necesito... Ah, encontré por internet una foto con ejercicios. Pero la foto está pixelada. Entonces, yo la saco, la organizo, la pongo nuevecita y ya queda un vector. Eso no, listo. Hago los logos, hago toda esta información. No soy el experto, pero ahí voy poco a poco, voy mejorando. Listo. Ahora, para construir la biblioteca, voy a cerrar este archivo de Corel Draw. Entonces, entrenador integral. No solo nos dedicamos a la cancha, ya tenemos que manejar tecnología también. Bueno, entonces, cerremos este archivo. No guardemos nada. Ahora, vamos para la biblioteca digital. ¿Qué es la biblioteca digital? Es una base de datos en Excel. Sencilla. Muy fácil. Una base en Excel. Acá. Aquí configuramos el ejercicio. Y aquí vamos a anclar los videos. Los videos. Entonces, aquí tenemos videos que se descargaron de Internet. Base del... ¿Sí? Videos que se descargaron de Internet. ...del saque con salto en voleibol. ¿Qué es lo que pasa con estos videos? Resulta que usted baja un video... Otro ejemplo de ejecución de... Resulta que usted baja un video y usted está buscando un ejemplo. Usted está buscando para, no sé, para baloncesto. ¿Cómo mejorar la canasta? Entonces, usted va bajo un video y el video, ejemplo, que dure 35 minutos. Y, efectivamente, hay una parte del video donde muestran toda la técnica para el lanzamiento. Pero otra parte muestran otras cosas. Entonces, usted dice, no, pero es que yo quiero esto que exactamente dura 3 minutos. Pues es muy sencillo. Entrenador integral. Aquí tenemos un programa que se llama CatQ. Es un programa de lo último para el celular y para... Y además es gratuito. Como nos gusta a nosotros, gratis. Entonces, es un programa acá. Simplemente aquí yo hago los videos, acá de todo. Aquí voy a traer un video acá. Arrastro el video aquí al programa. Venga, por acá miramos un video que... Bueno, este video que tengo acá de coordinación. Aquí lo bajo a la línea de tiempo. Aquí lo bajo a la línea de tiempo. Voy a proyectarlo. Entonces, resulta... Ejemplo que este sea el video. Aquí puedo alargar la línea de tiempo a este lado. Mira, al lado derecho alargo la línea de tiempo. Bueno, los que quieran una charla me dicen... Tampoco soy el experto del tema, pero pues... Hago lo básico de lo que yo necesito. Y ahí voy aprendiendo. Puedo colocarle letreros, fotos, videos. Bueno, de todo. Listo. Entonces, tengo el video acá. Pero resulta que es... Bueno... Voy a cortar el video. Entonces, simplemente vengo y lo corto. Entonces, aquí ya mire. Si ustedes miran aquí a este lado, ya me corto un pedazo. Y resulta que yo quiero quitar un pedazo. Resulta que yo quiero quitar este pedazo de aquí hasta acá. Es que este pedazo no me sirve. Por decir algo. ¿Sí? Este pedazo sí me sirve. Y este pedazo me sirve porque este complementa esto. Por decir algo. Entonces, simplemente yo vengo acá. Ya lo corté acá. Mira, aquí ya le pegué un machetazo. Entonces, lo ruedo hasta donde quiero. Vengo, lo corto. Y ya mire que el video me... Tengo dos cortaditas acá. Aquí lo corté y aquí lo corté. Y yo quiero eliminar esta parte. Simplemente me paro ahí y le digo que me lo quite. Ya. Y él unió las otras dos partes. Entonces, ya tengo un video nuevo. Y así puedo quitar, poner. Ahora, le puedo poner fotos encima al video. Le puedo colocar texto de todo. Este es un programa interesante. Lo último que ha salido. Entonces, ya guardo este video como nuevo. Y aquí él me pide el formato. Si lo voy a guardar en formato horizontal, vertical. Bueno, todas las cosas. Y lo guardo como nuevo. Entonces, ya le quité un video, ejemplo, de 40 minutos. Y solo corté 3, 4 minutos. Y eso lo subo. ¿Por qué? Porque si no le va a llenar el computador de cosas que usted no quiere. Entonces, usted guarda el video en la biblioteca. Aquí tenemos el video. Usted llega y lo mete en la carpeta. Las carpetas que usted vieron al inicio del video. Y lo mete acá. Listo. ¿Para qué más sirve esto? Estas sesiones. ¿Usted tiene libros acá? Bueno, yo siempre coloco un libro que yo escribí hace mucho tiempo. Está más de actualidad con Berraco. Pero yo lo pongo ahí de recuerdos. De recuerdos. Pues algunas cosas están vigentes. Bueno, el balón por lo menos todavía es redondo. Entonces, este es de fútbol. Entonces, lo coloco ahí como para saber que escribo un libro. Y ya ustedes colocan, anclan los libros que ustedes van a colocar acá. ¿Qué más tienen acá? Fotos. Entonces, acá coloca la foto. Una foto bonita. Por eso le digo que necesita usted diseñar una foto que usted encontró muy fea. Entonces, usted la diseña y la coloca acá. Y usted va creando su propio material. Ahora, nosotros tenemos que ser creadores de contenido. No solo copiar lo que otros hicieron. Entonces, acá fotos. ¿Qué más sirve para los libros? Diccionarios. Mira, acá hay un diccionario muy bonito. Bueno, señores. No voy a alargar más el video. Esta es toda la información que tengo. Aquí hay una base de datos estadística final. Bueno, pero con esa base de datos ahí podríamos darle una charla de un día. Aquí, mire. Esta ficha sirve hasta para con fotos. Funciona con fotos. Mire. ¿Qué tiene aquí por encimita? Características de los deportistas. Volúmenes, estadística, peso. Aquí se lleva toda la parte. Entonces, toda la parte antropométrica, toda la información, inventario, el fair play, los test deportivos. Todo se maneja acá. Por ejemplo, mira, acá usted busca al deportista y aquí lo evalúa. Técnica táctica y todo eso. Bueno. Todo esto incluye el paquete de planificación 3M para fútbol, para baloncesto, para atletismo, para natación. Todo el mismo paquete. Lógicamente cambian algunos detallitos que se pulen acá. ¿Sí? Entonces, por lo menos, ¿qué cambia? Vamos a colocarle un ejemplo. Entonces, este está enfocado al voleibol. Bueno, entonces, aquí tenemos unas características, mire, que esto lo diseñé yo en Corel, quedó muy bonita la foto y todo eso. Y acá, ¿qué características tiene el voleibol? Tal. Pero resulta que las del atletismo son diferentes. Entonces, para el atletismo, podríamos hacer unas características, una figurita del atleta, porque, pues, aquí, por ejemplo, este cerebro que está acá, pues, me está simulando una acción de juego. Una acción, lo que pasa en una acción, pero en atletismo no hay una acción de juego, o sea, no va a ser nada. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer una figurita de un atleta y colocar las características del atletismo. Si es cíclico, o sea, cíclico. ¿Para qué esas características? Pues, para saber cómo se entrena el deporte, porque si no sabemos las características, entonces, ¿cómo se entrena? Entonces, mire todo lo que se entrega. Y vuelvo y les recuerdo, si les gustó el video, ayúdenos a crecer. Este es el modelo de planificación que va a transformar el mundo en cuanto a la planificación. Estoy totalmente seguro. ¿Por qué? Porque lo puede manejar cualquier persona que no sepa mucho Excel y cualquier deporte. ¿Sí? Entonces, si están interesados aquí, debajo del video, debajo del video les va a quedar, digamos, el teléfono y todo. Aquí está el teléfono, el WhatsApp. Yo estoy en Colombia. Y para eso estamos ofreciendo cursos donde nos contraten. Vamos allí, vamos allí. En Colombia, si nos contrata a otras partes, vamos. Le entregamos el paquete. Eso sí es capacitación de nosotros interesantes. Cada uno debería tener un computador para que vaya trabajando ahí. Entonces, les habló Darío Nieva. Y si me dejan algún mensaje, si quieren que yo los nombre en el próximo video que voy a hacer, entonces déjenme un mensaje ahí en el canal de YouTube. Entonces, yo en el próximo video los voy a nombrar ahí. ¿Sí? Los nombro. Carlitos Tal, de tal país. Julanito de Tal, me escribió de tal país. Carlitos, listo. Entonces, compartan el video, señores. Y cualquier cosa, aquí estoy a la orden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!